Va la pelota para Carrizo, domina gambete a Carrizo, se la lleva Carrizo, marca a Sirigliano acomoda el cuerpo y esto le permite a Sánchez sacarla Sánchez que la manda para Ríos, corre, Ríos va contra Taramonti Ríos, sí, 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 pegó en el palo, la puta que lo parió, pegó en el palo pegó en el palo, la enboquillada de Ríos, la cuchareada de Ríos la pelota tirada por arriba de Ríos que le ganó a Taramonti estaba vencido Brown, el palo salvó a Rosario Central